Espíritu Santo, que vengas en este lugar, que vengas a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te queremos pedir que llenes los vacíos de cada una de las personas aquí presentes. Le regales la gracia que más está necesitando cada uno, a Doña Marta, a Don Carlos, a Don José. Señor, sólo Tú das la libertad. Te pedimos que ilumines su mente, sus corazones y todo su ser. Regales la gracia de sentirse amados por Ti, para que así los puedan amar a los seres queridos. Y que así, Señor, con Tu gracia, puedan ser libres, puedan amar como Tú lo haces. Y con esta canción, Señor, con esta oración, queremos darte gracias por cada una de sus vidas, por su ministerio, por sus corazones. Te damos gracias, Señor, por que nos permites estar aquí. Recibe esta canción como canción, como ofrenda, y en acción de gracias por cada una de sus vidas. Rezo por Ti, y le pido a mi Señor, que derrame sobre Ti toda su paz en Tu interior. Te amo y rezo por Ti, para que en Tu corazón, reine siempre la alegría, la verdad y el perdón. Que Dios te bendiga y proteja cada día, que ilumine Tu razón, y te dé una nueva vida desde hoy. Y que fluya su amor, a través de mis manos, y que expulse al temor, a la angustia y al llanto. Que la paz de mi Señor Jesús, te renueve a cada paso. Y que hoy mismo bañe con su luz, la sombra de Tu pasado. Rezo por Ti. Rezo por Ti, sin ponerte condición. Ni tener la expectativa de pedirte algún favor. Tan solo yo rezo por Ti, pues de todo corazón. Quiero verte más feliz y en el camino del Señor. Por eso te pongo en las manos de María, y bajo su protección, ella cuide de su vida desde hoy. Y que fluya su amor, a través de mis manos, y que expulse al temor, a la angustia y al llanto. Que la paz de mi Señor Jesús, le renueve a cada paso. Y que hoy mismo bañe con su luz, las sombras de su pasado. Rezo por Ti. En el nombre del Padre, el Hijo, el Hijo, el Hijo, el Hijo, el Hijo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz cumpleaños, don José.